Raki, Miki, N.Y. El recuerdo que me mantiene preso, hazlo mi amor, quítame este dolor, que una vez el pasado de ella me dejó, hazlo mi amor, quítame este dolor, que una vez el pasado de ella me dejó. El recuerdo es la mano, hazlo olvidar el pasado, quiero que tú seas la niña que se quede a mi lado, yo sé que fue de mi nena, tú vas a ser mi docela, con tus besos y caricias yo no olvidaré a ella. Voy a tenerte, amar y besarte, hacerte el amor y a las estrellas llevarte, tú vas a ser mía, borra las heridas, del pasado aquel que un día marcó mi vida, mi vida. Hazlo mi amor, quítame este dolor, que una vez el pasado de ella me dejó, hazlo mi amor, quítame este dolor, que una vez el pasado de ella me dejó. Haz que se me olvide su nombre, haz que de mi mente la borre, quita por favor con tus besos, el recuerdo que me mantiene preso. Haz que se me olvide su nombre, haz que de mi mente la borre, quita por favor con tus besos, el recuerdo que me mantiene preso. No permitas que el pasado a mi me llene más de dolor, por favor, no, no, no. No permitas que el pasado a mi me llene más de dolor, por favor, no, no, no. Hazlo de verte, amar y besarte, hacerte el amor y a las estrellas llevarte, tú vas a ser mía, borra las heridas, del pasado aquel que un día marcó mi vida, mi vida. Haz que se me olvide su nombre, haz que de mi mente la borre, quita por favor con tus besos, el recuerdo que me mantiene preso. Haz que se me olvide su nombre, haz que se me olvide su nombre, haz que de mi mente la borre, quita por favor con tus besos, el recuerdo que me mantiene preso. Racky, Mickey, and White. Racky, Mickey, and White. Los verdaderos reyes del mambo. Digital es que... Ah. Yo, ja, ja. Colne y Ken White. Ya tú sabes, Rafa. Ajá. Vamos a ver si tú eres brava como Tora y dice. Gata, gata, gata. Vamos a ver si en la cama miras a las candelas. Más de esto. Vamos a ver si tú eres brava como Tora y dice. Gata, gata, gata. Vamos a ver si en la cama miras a las candelas. Mami, broma de esto. Denota, modelame tú lo deseas. Y aquí falla en las voces que tú quieras. No te preocupes si tu marido se entera. Él no dice nada, él sabe que eres bandolera. Y por eso me invito a ti, él te la pega. No te merroches, acaba mi modela. Y después si quiera, él le forma la pelea. Pero por ahora, vamos a lo que vinimos. Súbete en el traje y quítate la camisa. Y ponte a venir como tú quieras en la ñaquita. Oye, mamá, suelta, tú las tienes que en bandita. Ayer, que estás y se te ponen bien rojita. Vamos a ver si tú eres brava como por ahí dices. Gata, gata, gata. Vamos a ver si en la cama miras a las candelas. Mami, broma de esto. Vamos a ver si tú eres brava como por ahí dices. Gata, gata, gata. Vamos a ver si en la cama miras a las candelas. Mami, broma de esto. Gatita, tu cuerpo a mí me coleriza. Y esa es la forma en la que me da tu caderita. Y cuando te pones esa mini fardita. Y es que yo aprovecho y te siento en mi fardita. Gatita, yo siento hoy un comentazo. Que me da a mí en todo el cuerpo de cantazo. Y es que yo aprovecho mi risa con los desastos. Y ahí es que vengo yo y te entro pa'l metazo. Y como no te gusta que te entren a cantazo. Y aprovecho yo y te amaro con los brazos. Pa' que como la otra vez no me entre esas uñas. Gatita, a ti te gusta en la lenta. Pero más te gusta mirarla con la malenta. Yo te lo hago como gusta lo que tú te sientas. Mami, en la lenta o en la violenta. Lo que quieres ver como esta pendeja mira tu tienta. Vamos a ver si tú eres brava como Tora y dice... Gata, gata, gata. Vamos a ver si en la cama miras a las candelas. Vale esto. Vamos a ver si tú eres brava como Tora y dice... Vuelvan, vuelvan, vuelvan de nuevo a un peñal. Muevan esa cintura, no pares de bailar. Me encanta tu cintura porque es sensacional. Así que muévete, lúcete, hechízame, enloqueceme. Mami, 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 mami. Mami ha llegado el que a ti te complace. Porque como yo a ti nadie te lo hace. Muevete, lúcete, hechízame, enloqueceme. Demóntame la vida como es que tú lo sabes hacer. Quiero tocar tu piel, te quiero enloquecer. Pégate un gel, vamos a jugar. Pégadito junto, es lo que yo quiero. Pégate de estarle con la nalga en mi huevo. Pégate de estarle con la nalga en mi huevo. Quiero bailar otra para conmigo quedarte. Vuelvan de nuevo a un peñal. Muevan esa cintura, no pares de bailar. Me encanta tu figura porque es sensacional. Así que muévete, lúcete, hechízame, enloqueceme. Pégate más atención pa' que veas como vengo. Nena, sé que cuando canto te detengo. Todo lo que hago es pa' que tú muevas tu cuerpo. Así que échate pa' acá y come un poco de eso. Nena, menea, mami chula. Muéstrale a todos el poder de tu cintura. Para que ellos vean que como tú no hay ninguna. Que en el medio de la pista tú eres la más dura. Toma. Nena, menea, mami chula. Muéstrale a todos el poder de tu cintura. Para que ellos vean que como tú no hay ninguna. Que en el medio de la pista tú eres la más dura. Toma. Mueve ese cuerpo, dale mami brinca. No te exagere, no te guíe trapecita. Dale hasta abajo, pégame tu cuerpo. Y los dos pecados sentiremos lo que es esto. Con tu agitación me daré yo con la ropa. Vamos a la barra, nos bebemos una copa. Yo me enloquece, yo me enloquezco. Vamos pa'l hotel para darte un poco de esto. Vuelvan de nuevo a un peñal. Muevan esa cintura, no paren de bailar. Me encanta tu figura porque es sensacional. Así que muévete, lúcete, quizá me enloquece. Vuelvan de nuevo a un peñal. Muevan esa cintura, no paren de bailar. Me encanta tu figura porque es sensacional. Así que muévete, lúcete, quizá me enloquece. Una más, para quien fue y checo. Que esa FAUAN. FAUAN. ¡Suscríbete al canal! 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 Para que vuelvas baby Solo yo te pido una noche más Para que te quedes con mi mamá Aquí es junto a mí Ya no lo piensas lady Para tocarte, para besarte Para sentirte, para mimarte Para tocarte, para besarte Dame una noche más Bésame, tócame Mami yo quiero atraparte Apriétame y no me sueltes Contigo yo quiero quedarme Bésame y tócame Mami yo quiero atraparte Apriétame y no me sueltes Contigo yo quiero quedarme Tócame, bésame mami no me sueltes Sedúceme dale que quiero tocar tu piel Solo te pido que esta noche tú me puedas con placer Bésame, bésame como tú no sabes hacer Solo yo te pido una noche más Para que te quedes conmigo aquí Junto a mí Para que vuelvas baby Solo yo te pido una noche más Para que te quedes conmigo aquí Junto a mí Ya no lo piensas lady Para tocarte, para besarte Para sentirte, para mimarte Para tocarte, para besarte Dame una noche más Yo, Rakim, Miquel, Wai Rakim, Miquel, Wai Los catorce guerreros Warrior You my daddy Yo quería Toma, digitales que es Ah, digitales que es Toma, toma Digitales que es Yo, Rakim, Miquel, Wai Yo, Rakim, Miquel, Wai Que vuelvas a mí Pasando las noches en mi triste soledad Aquí Y tú como sin nada Y yo pensando en ti Como vivir sabiendo que no estás aquí Soñando con el momento Tú en que vuelvas a mí Pasando las noches en mi triste soledad Aquí Y tú como sin nada Y yo pensando en ti Pensando en ti Pensando en ti Sabes sin ti yo no puedo Sigo extrañando tus besos De tus caricias Te expreso No creo que pueda con esto Ya sé que tú te marchaste de mí Ya te olvidaste Pero como yo hago nena Para poder olvidarte Como yo le hago Si no puedo vivir sin ti Yo te necesito Por favor regresa a mí Vuelve mamacita Ya yo no puedo dormir Desde que te fuiste Yo no sé lo que es vivir Quiero morir Como vivir sabiendo Que no estás aquí Soñando con el momento Que vuelvas a mí Pasando las noches en mi triste soledad Aquí Y tú como sin nada Y tú como sin nada Y yo pensando en ti Como vivir sabiendo que no estás aquí Soñando con el momento En que vuelvas a mí Pasando las noches en mi triste soledad Aquí Y tú como sin nada Y yo pensando en ti 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 ¿Cómo hacer si no estás a mi lado? Vuelve mujer que estoy desesperado Mi corazón se encuentra destrozado ¿Por qué no te tengo aquí? Que no ves que de amor estoy loco Que mi vida se va poco a poco Desde allá por favor Que mi mundo se haga Pensando en ti Pensando en ti ¿Cómo yo le hago si no puedo vivir sin ti? Soñando con el momento En que vuelvas a mi Pasando en mi triste soledad Pasando en mi triste soledad Y tú como sin nada Y yo pensando en ti Pensando en ti ¿Cómo vivir sabiendo que no estás aquí? ¿Cómo vivir sabiendo que no estás aquí? Soñando con el momento En que vuelvas a mi Pasando las noches en mi triste soledad Aquí Y tú como sin nada Y yo pensando en ti Pensando en ti Pensando en ti Pensando en ti Yo Rocky, Mickey, and White Rocky, Mickey, and White Llegaron los reyes del mambo Los verdaderos reyes del mambo Ya tú sabes Digital es que es Digital es que es ¡Suscríbete al canal! Hoy yo voy a hacer Que te vuelvas loca Que te entregues toda Ya ven Hoy yo voy a hacer Que te vuelvas loca Que te entregues toda Ya ven Que te quiero besar Que te quiero pelear Que esta noche eres mía Ya lo verás Que te quiero besar Que te quiero pelear Que esta noche eres mía Ya lo verás Ya estás esta noche por mi Te voy a volver loca Ven conmigo que te invito yo Un wiki a la roca poco a poco Y de paso contigo Yo voy ganando Más abajo de los míos Después yo te voy robando Y si quieres tu sentir Ven y pégate aquí Pa' que sientas a raquí No te vas a arrepentir Ya está yo te voy a pillar Contigo me voy a guillar Vamos solo tú y yo Que te voy a castigar Hoy yo voy a hacer Que te vuelvas loca Que te entregues toda Ya ven Hoy yo voy a hacer Mujer Que te vuelvas loca Que te entregues toda Ya ven Que te quiero besar Que te quiero pelear Que esta noche eres mía Ya lo verás Que te quiero besar Que te quiero pelear Que esta noche eres mía Ya lo verás Vuelvete loca Dale mami que yo quiero Besarte toda Y agarrarte por el pelo Acariciendo a tus partes Y luego en mi cama Hacerte mía Vuelvete loca Dale mami que yo quiero Besarte toda Y agarrarte por el pelo Acariciendo a tus partes Y luego en mi cama Hacerte mía Y si quieres tú sentir Mami pégate aquí Pa' que sientas a Raquín No te vas a arrepentir Y cuando sientas a Raquín No te vas a arrepentir Mami pégate aquí Así que ve entonces billar Hoy yo voy a hacer Que te vuelvas loca Que te entregues toda Y al Ya ves Hoy yo voy a hacer Mujer Que te vuelvas loca Que te entregues toda Y al Ya ves FIRE FIX No te vas a arrepentir Nena, yo por tenerte daría lo que no fuera Por abrazarte y perderme en tus caderas Por esos ojos que me dicen que deseas como yo Es que sin ti yo me siento un poco perdido No aguanto las ganas de tenerte conmigo Te haré sudar toda la noche así que no digas que no Nena, yo por tenerte daría lo que no fuera Por abrazarte y perderme en tus caderas Por esos ojos que me dicen que deseas como yo Es que sin ti yo me siento un poco perdido No aguanto las ganas de tenerte conmigo Te haré sudar toda la noche así que no digas que no Ya no lo peces mi nena, yo sé que tú me deseas Y poco a poco bandida te toco y te desesperas Yo quiero verte desnuda, hacerme de travesura Quiero besarte, tocarte, llevarte a caja locura Yo estoy perdido, un poco confundido Cuando yo te veo, hártela a mi sentido Yo voy a pillarte, quiero yo agarrarte No hay escapatoria, voy a corralarte Nena, yo por tenerte daría lo que no fuera Por abrazarte y perderme en tus caderas Por esos ojos que me dicen que deseas como yo Es que sin ti yo me siento un poco perdido No aguanto las ganas de tenerte conmigo Te haré sudar toda la noche así que no digas que no Nena, yo por tenerte daría lo que no fuera Por abrazarte y perderme en tus caderas Por esos ojos que me dicen que deseas como yo Es que sin ti yo me siento un poco perdido No aguanto las ganas de tenerte conmigo Te haré sudar toda la noche así que no digas que no Déjame tocarte Quiero desnudarte Conmigo vas a volar Yo te voy a hacer soñar Sé que te vas a enchular Y vas a querer una noche más Conmigo vas a volar Yo te voy a hacer soñar Sé que te vas a enchular Y vas a querer una noche más Porque estoy perdido, un poco confundido Cuando yo te veo, altera mi sentido Yo voy a pillarte, quiero yo agarrarte No hay escapatoria, voy a corralarte Nena, yo por tenerte daría lo que no fuera Por abrazarte y perderme en tus caderas Por esos ojos que me dicen que deseas como yo Es que sin ti yo me siento un poco perdido No aguanto las ganas de tenerte conmigo Te haré sudar toda la noche así que no digas que no Nena, yo por tenerte daría lo que no fuera Por abrazarte y perderme en tus caderas Por esos ojos que me dicen que deseas como yo Es que sin ti yo me siento un poco perdido No aguanto las ganas de tenerte conmigo Te haré sudar toda la noche así que no digas que no Yo soy Racky Melcher goal Racky Meckiaunwai Y tú sabes Pero esta vez Venimos haciendo ruido Venimos haciendo noise Toma, visitarle, hoy en día, visitarle que es, de los verdaderos reyes del mambo Yo, de aquí, y que no hay, un golpe de estado, que llegó, desde aquí, llega Hoy yo voy a hacer, que te vuelvas loca, que te entregues toda y al chafén Hoy yo voy a hacer, que te vuelvas loca, que te entregues toda y al chafén Que te quiero besar, que te quiero pelear, que esta noche eres mía, ya lo verás Que te quiero besar, que te quiero pelear, que esta noche eres mía, ya lo verás Quiero cogerte y darte como una media, mirarte, quiero hacerte en el centro del pati, quiero bajarte Yo me pierdo en tu cadera, mamá, te vas en un viaje, te beso todo en el cuerpo, te meto por paisaje Quiero mediarte, quiero solarte, quiero mediarte, tocarte, quiero apretarte Quiero mediarte, quiero solarte, quiero mediarte, tocarte, quiero apretarte Hoy yo voy a hacer, que te vuelvas loca, que te entregues toda y al chafén Hoy yo voy a hacer, que te vuelvas loca, que te entregues toda y al chafén Que te quiero besar, que te quiero pelear, que esta noche eres mía, ya lo verás Vuelvas loca, que te quiero besar, que te quiero pelear, que esta noche eres mía, ya lo verás Vuelvas loca, dale mami, que yo quiero Besarte toda y agárrate por el pelo, acariciar todas tus partes y luego en mi cama Hacerte mía, hacerte mía Vuelvas loca, quizás, yo estoy chido y con tu etapa en mi cuerpo, te salga que yo quiero Darte mía, yo quiero contigo, ven y a dejarlo contigo, yo voy a hacer que me entregues, tú vas a hacerte un castigo Hoy yo voy a hacer, que te vuelvas loca, que te entregues toda y al chafén Hoy yo voy a hacer, que te vuelvas loca, que te entregues toda y al chafén Yo, la corporación presenta, Arkemi Nickel One, Wario, en el golpe de estado Joder, conquila, como a Money Machine Ada, la corporación El demonio a bailar El demonio a bailar te hace sudar, quien hace que suspires y me pidas más, el que te da calor y te brinda pasión, quien hace que tú grites cuando haces del amor, el que te enloqueció, el que te enamoró, el hombre de tu vida, ese soy yo. Ese soy yo, ese soy yo. El que te pone mal, gata, te pongo a temblar, me pidas y suspiras, mujer, tú no lo puedes negar, no puedes disimular, no lo puedes ocultar, cuando tú me escuchas conmigo, tú quieres estar, vente conmigo que te brindo la pasión, calor, amor, el hombre de tu vida soy yo. Vente conmigo que te brindo la pasión, calor, amor, el hombre de tu vida soy yo. Quien te pone a bailar, quien te hace sudar, quien hace que suspires y me pidas más, el que te da calor y te brinda pasión, quien hace que tú grites cuando haces del amor.